Buscando las estrellas Más que el cielo y las estrellas Tú eres lo que faltaba y siempre quise que estuviera Eres la única que me pone a bailar, que me pone a sudar La única que me pone en la cabeza a andar, el corazón a malpitar De una manera agradable, por tu sonrisa insospechable Quisiera arrancarte la piel como un trozo de papel Quisiera besarte otra vez, desde la cabeza hasta los pies Quiero amanecer contigo, ser tu almohada y ser tu abrigo Siempre que quieras, a la hora que lo quieras Voy a estar contigo ahí, escondidos hasta el fin Juntos donde nadie pueda ir Tú eres la única que me pone a bailar, que me pone a sudar La única que me pone en la cabeza a andar, el corazón a malpitar De una manera agradable, por tu sonrisa insospechable Quisiera arrancarte la piel como un trozo de papel Quisiera besarte otra vez, desde la cabeza hasta los pies Quisiera amanecer contigo, ser tu almohada y ser tu abrigo Siempre que quieras, a la hora que lo quieras Voy a estar contigo ahí, escondidos hasta el fin Juntos donde nadie pueda ir Voy a estar contigo ahí, escondidos hasta el fin Quisiera amanecer contigo, ser tu almohada y ser tu almohada y ser tu almohada